El genio también se interpuso a que el genio no la era, y el genio no la era otra, así que también. Pero ella dice porque se dio cuenta de que había algo por fuera, que si se iba un día y no regresaba a dormir, sino a nuestro día era que él llegaba, y ya se oía los rumores, Matilde, entonces ella dijo, a lo mejor me voy y de nuevo, y nunca reclamó, nunca protectó. Ellos se casaron por la iglesia, el matrimonio de ellos, no se... Un momentito, bueno aquí vemos, ¿esto en qué año fue el chino? En 1932. En 1932. Ahí, 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 ahí. En 1932, ¿esto en dónde fue? En Cartagena. Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. Luis Eduardo Bermúdez Acosta, y tu mamá se llama Leda Montes. Leda Rosa Montes. ¿De la...? Leda Rosa. Leda Rosa. Ah, Leda Rosa Montes. Bermúdez Montes, viuda de ahora... ¿De qué murió tu papá, Luchín? Bueno, él hace una operación un jueves. Jueves, sí, jueves. A mí me llaman jueves, me dicen, ¿cuál es tu papá lo operaron? ¿Está bien? ¿De qué? Talió bien, tenía problemas como que los pulmones se llenaban de agua. Está bien, habló con Plinio, me dice, mamá, ¿está bien? Ha pasado el día, viernes o viernes, echándole chiste a la misma y a la segunda y a la primera y muere sábado a las 3 de la mañana. ¿Cuántos murió? ¿Cuántos años tenía tu papá cuando murió? 87, 84, creo. Porque va a tener casi 17 años el muerto, el 16. ¿Él en los últimos años todavía tocaba? Porque yo, nosotros alternamos una media torta con él. Ya, en Miami tocó, en octubre, que le hicieran un homenaje en Miami, tocó. Sí. Yo nunca iba a tocar, así. ¿Viste? Claro, yo estaba con él en Miami, nunca había visto. Bueno, y a esa edad, pues, la manera en que él andaba en sillas, ruedas, no porque pudiera caminar, sino porque tenía problemas en la circulación. Entonces, le dolía mucho la rodilla. Había que darle masaje. Y se paró, y tocó una media hora, claramente, pero bien calado, bien calado, claramente. ¿A quién admiró tu papá de músico? ¿A quién también? Uno de los principales que admiró mucho fue Benny Gumba, que él aprendió mucho. Benny Gumba, él aprendió composición, aprendió, ¿cómo se llama? Armonía. Benny Gumba. ¿Con Benny Gumba? ¿Pero escuchando? ¿Por el libro? Por el libro, sí. ¿En esa época, cómo traía el libro? Bueno, consiguió, pero él aprendió, después vio lo que era la armonía, composición. ¿Pero y en Cartagena, en la orquesta del Caribe, él cómo arreglaba? ¿De oído? Y nadito. Él estaba en lo que tú naces. Pero él tuvo influencia de quién, para hacer los porros y esas de la caita. Ah, no, esa influencia es don de Dios. Eso es don de Dios. Bueno, pero antes de los, digamos, hablamos del año 40, ¿qué referencia había de orquestas así, de música tropical, costeña? Bueno, pero en esa época del año 42, ninguna orquesta de pueblo, lo que se llamaba Papallera. Pero ya estaba, en Barranquilla estaba Camachicano, pero bueno, no era así de orquestación. No, pues lo grande estaba en la orquesta, la número uno, que estaba Pitalúa, que estaba Clímaco Sarmiento, tocaba, pero eran orquestas, que la orquesta más grande que yo en esa época era la número uno. No había, tocaba un primo, un hermano de él que se llamaba Cristo Romero, tocaba trompeta. ¿Cómo toma, de quién toma él la orquestación, el modelo de la Big Bang, de quién? ¿De la orquesta americana? Claro, que tú intentes muchas cosas que él mete mucho jazz. ¿Patacumbia? Cuando él hacía las presentaciones, antes de empezar a tocar, tocaba dos números de música americana, de las orquesta grandes, Benny Moretti, Jerry James, no, Benny Goodman, Benny Goodman, Jesse James, Len Miller, Artie Show, Len Miller, que es el corriente. Siempre, antes de empezar el baile, tocaba dos temas así, siempre, 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 siempre. ¿Cuál tuvo influencia en la música norteamericana? Claro, y hay mucha, tú oyes el disco este, ¿cómo se llama? Este, que el disco no es de él, el disco es como especie de una salsa aguardiente, tú lo oyes. Aguardiente, bueno, el ritmo también, bueno, el arreglo de mi papá, bueno, el arreglo, el arreglo de mi papá, tiene jazz. Sí. Tiene una parte que es jazz, en aguardiente, si tú oyes el disco, tiene una parte que es jazz. Cuando va a ser la parte del mambo, es jazz. Bueno, tu papá era del Carmen de Bolívar, y allí se toca gaita, música de gaita larga y esas cosas. Claro. Entonces, tu papá inventa un género que le llamó gaita, por ejemplo, la gaita de las flores, de las maquetas. Bueno, en realidad lo que hace es que coge la gaita y la adorna y la vuelve popular. ¿La volvió a qué? Popular, como el porro. Por eso, pero ese género lo inventó él. No, él no inventaba el porro. No, 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 la gaita, el nombre. El nombre, no. A ver, esa música... Él le puso gaita, pero ya la gaita existía hace muchos años. Sí, de acuerdo, sí. Estaban los gaiteros de San Jacinto. Sí, sí, sin duda. Entonces, él con esa música la transforma, la hace letra nueva, le pone música nueva por siguiendo el mismo ritmo de la gaita, de lo que él oía, de los gaiteros. Lo que yo me refiero es que él acuña, el término gaita, a esa música tropical de salón, porque... Es corriente, ya le da otro panorama. Ahora, con respecto al porro, yo escuché una vez una... No, leí, creo que en Cartagena de este, Enrique Muñoz, creo, que en una entrevista que le dio a tu papá, el porro que se tocaba en los años 40 era un porro aguarachado, que era como la huaracha cubana, así, bien mexicano, bien rasposo. Y él lo cambia. Él lo cambió. Él le metió, fue, a las congas, como si fuera la tambora. Claro, y le hace la combinación de la trompeta con los saxofones, que hay una comunicación entre ellos. Entonces, el cambio lo pone como a música de salón. Entonces, él se dedicó con la vida, que era la diferencia que había con Pacho. Y Pacho tocaba de todos. Y mi papá se dedicó exclusivamente a gaita, porro, mapalé, pandango, mamá, ya se salió de esa línea. Cuando tu papá saca el disco y que, ya ha pasado con el porro, que ahora es merecumbre. Muy, claro. Eso, tu papá ahí estaba como inconforme, porque decía, bueno, salió en merecumbre. Oye, pero Pacho, tu papá y Pacho no fueron rivales así. No, fueron buenos amigos. ¿Cierto? ¿No hubo rivalidades, amigo? No, no. Amidísimos, 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 buenos amigos. Bueno, y Pacho a mí me querían, ahora vamos a ir por el primer Pacho. Estilos diferentes, ¿verdad? ¿Cuál era la fortaleza de tu papá y de Pacho? La fortaleza de mi papá con Pacho, que Pacho siendo un gran músico, un gran compositor, pero era como más, ¿cómo te diré? ¿Melódico? No. ¿Más costeño? Más quedado en sí. No le veían el empuje, ¿cómo te dirías la palabra exacta que era? Era como muy dormido en su vaina, había que estar lo puyando. Dejaba que el otro le hiciera las cosas. Cuando mi papá en él se sentaba a un lado y estaba piloso, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Y en la parte musical y en la parte personal, mi papá se le aligeró la mente que él que tenía que estar al día socialmente con la gente de la sociedad, que era la única manera de ti. Tu papá tuvo buenas relaciones con la sociedad de Bogotá, y de Medellín, y Antioquia, Cali, sí. Y donde fuera, era la gran diferencia. Camio Pacho era como más el pueblo corriente y se dejaba ayudar por los músicos, especialmente por la libéris, porque lo dominó mucho tiempo, y la libéris, pero él hacía los cheques, y ahí hubo... Bueno, y mi papá en ese sentido fue mucho más que Medellín, se coliaba con la alta sociedad de Medellín. Y en Medellín salió como tres veces el hombre mejor vestido de Medellín, sin tener plata. Y en Bogotá tenía su propio fast-treme. Y si tú preguntas, mi papá nunca lo viste con un vestido entero seguido, todos los días, en uno diferente. Todos los días, uno diferente. Pero nunca perdió la sencillez, nunca perdió la modestia, se sentaba ahí en la 19 con la séptima, que estaban los emboladores. Sí, sí, sí. Ahí se sentaba a hablar con ellos que les embolaron los zapatos. Oye, José Barros cantó con la orquesta de Tupacu. No. Sí, señor. Yo anoche lo escuché en Barranquilla. Sí, señor. Nunca lo vi. Bueno, yo no me acuerdo. Anoche lo escuché yo en Barranquilla. No, no me acuerdo. Creo que un Guerre Guerre. No, no, no. Claro. La orquesta del Caribe con tu papá. Y ahí yo se llamaba, vamos a la orquesta del Caribe, tal vez. La grabación, sí. La orquesta del Caribe, tal vez. Que por ahí hay un CD que sale de la orquesta del Caribe, que no sé cómo saca la foto. Un DVD. ¿Cómo hago? Porque yo tenía esa foto, mi mamá tenía esa foto. De la orquesta del Caribe, así de grande. Y no se sabe esa foto dónde está. Pero ahí hay un DVD que sale de la orquesta del Caribe. Lo que no sé es cómo ponerla y copiarla. Pero no, ahí sí me ganan, no sé. Mi mamá sí sabe y quiere ganar todos los músicos de esa época. ¿Cómo componía tu papá, Luchín? Bueno, con las veces que yo conocí, supongamos, cuando hizo tina. ¿Cómo la hizo? Veníamos de Candilea y a La Cabrilla. Cuando llegamos a la casa, en el segundo piso, que era un apartamento de dos, duple, que llamaban de dos pisos, arriba tenía la oficina, se sentó, él va a acostarse, se sentó a la oficina, ponía la guitarra, y él no sabía tocar la guitarra. Podía ponía la guitarra. Y comenzó, y el día siguiente comenzó la sangraotina. ¿Eso? Pero en esa época había grabadora, o él, ¿cómo hacía? Escribía. El mismo. Para, 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 para. Sí. Él tenía... No, no. ¿Cómo es que se llama el libro? Ese... donde escriben... Ah, ese de Berkeley, ¿no? No, hay un libro, como si fuera una libreta musical, que ahí es donde escribían la idea. Eso tiene su nombre. ¿En escorro? En escorro. En escorro. Y ya en escorro ahí, como que venían pa, 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 como que iba escribiendo, y después lo desarrollaba. Que los músicos me decían a mí que él tenía la manera de arreglar diferente a todo el mundo, porque él arreglaba de una manera instantánea, salían casi todos los instrumentos al tiempo. No se dedicaba a instrumentos por instrumentos. Y cuando hacía el escorro, y hacía la subaña, casi todos salían ahí mismo. Dice que era una manera diferente lo que hacían, lo que hacen los demás compositorios. Él sacaba y sigue el ritmo, él mismo sabe el ritmo, como va todo arriba, la batería como va, todo, todo le salía el mismo. Los Primos Sánchez lo hizo aquí en el hall del hotel, ese que queda aquí, frente a la bahía. Ahí lo hizo sentado. Y por favor, por el papá. De la noche, Pablo estaba entrenando. A ver, él hacía como un estribillo, como un coro. Los Primos Sánchez. Ahí salió la música ahí mismo. Ahí mismo le salió. No era que se sentaba a esperar que le llegara. Pero él escribía entonces con la guitarra, no con el saxofón. Con la guitarra. O sea, con la guitarra así, a para, piri, pam, 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 de momento cuál de las obras que hizo tu papá él se sintió bien o sea cuando cuál era los temas éxitos a tu papá con qué tema decía hombre a mí me gusta esto está mucho habló mucho de tu recuerdo busco no no recuerdo cuál es el recuerdo con una de las primeras que él hizo en cartagena tu recuerdo pero eso que es bolero está casi pareció un bolero tu recuerdo viejísimo más bien de carne de oliva más bien de que te guste una de las primeras que él hizo llamar tu recuerdo le gustaba esa te busco le gustaba mucho pero eso de cañavera y él hizo el arreglo como guajiro tremendo tema que lo tocaba con la guitarra como tenía sus tragos y cambié lo cantaba no así no necesitaba mucho tiempo pasa estaba aquí sentado como era la vida de su papá de digamos el bueno él tuvo varias etapas varias épocas pero cómo era la relación de él con los músicos cómo dirigía él con una relación era muy buena pero muy estricta